Bienvenidos a ADN Deportes. César Augusto Cueto Villa es un exfutbolista, reconocido como uno de los más talentosos jugadores que ha producido el fútbol peruano. Fue uno de los mejores mediocampistas sudamericanos entre los 70 y 80, y probablemente el jugador mejor dotado técnicamente que produjo Perú en su historia. El poeta de la zurda, el chocolate del poeta, César Cueto se luce dándole cariño a la pelota a sus 70 años. El exfutbolista de Alianza Lima apareció en un video dominando el balón como en los viejos tiempos. ¡Suscríbete al canal!